Amado Dios, hoy vengo ante ti con un corazón lleno de esperanza y gratitud. Te agradezco por la fortaleza que me das, por las oportunidades que encuentro, y por el amor que recibo todos los días. Amado Dios, el día de hoy, te pido que ilumines a todas las personas de los países que están en conflicto. Que traiga sabiduría y justicia para enfrentar sus problemas y fortaleza para sus pueblos. Permíteme ser un portador de tu paz, esparciendo esperanza a quienes me rodean. Que tu luz guíe cada paso que doy, llevando consuelo y alegría a mi vida y a la de todos los demás. Me entrego a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido Dios, te doy gracias por el don de la vida y por la presencia de mis seres queridos. Dios, te pido que envíes tus bendiciones a todos aquellos que amo, guinándolos de salud, felicidad y tranquilidad. Hoy, te levo mi súplica para todos aquellos que iban bajo la opresión del lugar donde vivan. Rodea con tu misericordia a cada uno de ellos, da la esfuerza, consuelo y esperanza en estos momentos difíciles. Inspira a los corazones generosos para que se movilicen en su ayuda, guíalos con sabiduría y compasión. Confío en tu infinita bondad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, mi corazón se llena de gratitud hacia ti. Con todo mi ser, te agradezco el valioso don de la vida que me has concedido. Hoy, confío plenamente en tu sabiduría divina, sabiendo que tú eres la fuente de todas las bendiciones. Quiero dar lo mejor de mí con amor y dedicación en cada acción que realice. Déjame superarme bajo tu protección, guiándome hacia el camino glorioso que has planeado para mí. Me encomiendo a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.